Música Estamos en vivo desde Comic Con año 2019 caracterizados de El Acertijo Y afuera del stand de Stan Lee, homenaje a este gran creador de varios personajes importantes de la editorial de Marvel Y uno de los stands más importantes que hay aquí en Comic Con 2019 También y no solo con Stan Lee está el stand acerca de los Simpsons 30 temporadas de los Simpsons También tenemos al stand de Game of Thrones por la última temporada de esta exitosa serie Zona Cosplayer, zona de ilustradores Tenemos un escenario también bastante amplio y en la zona gamer Entre tantas tiendas también en las que uno puede venir Conocer diferentes trabajos de ilustradores También conocer diferentes productos de este mundo geek Y bueno, esto es Comic Con La primera parada obligatoria era el stand dedicado a la vida y obra de Stan Lee En Marvel Studios y Marvel Comics Portadas, figuras de acción y réplicas a tamaño real Eran de las grandes cosas y novedades que tenía este maravilloso apartado en Comic Con 2019 También había un stand acerca de los Simpsons Con 30 temporadas que tiene esta mítica serie estadounidense En la cual las personas podían fotografiarse con los personajes favoritos de esta gran serie Cabe destacar también de que había un espacio dedicado a los fanáticos de Dragon Ball Z En donde había diferentes lugares icónicos de la serie japonesa En la cual tú podías fusionarte, también podías hacer como que estuvieras peleando La nube voladora y el clásico meme de Yamcha tirado ahí en este espacio de tierra El stand de top también tenía novedades interesantes Primero para atraer la atención de los clientes Grandes figuras de Iron Man Thanos, Thor, entre otros Y además una línea dedicada a los boxers con figuras de superhéroes Como Black Panther, Thor, Hulk, Iron Man, entre otros David también estuvo en Comic Con con un espacio dedicado a los fanáticos de los juegos de mesa También habían flippers para los más old school Y una zona dedicada a los gamers Al igual que el stand de Game of Thrones En donde uno podía sentarse en el mítico trono Y sentir la experiencia de ser el rey El clásico stand de lucha libre que se ha hecho presente en Comic Con en las últimas ediciones También estuvo aquí disfrutando a los espectadores con estas increíbles batallas Y como no podía ser menos Parini Comics y diferentes tiendas Como Encuadro y Los Guardianes del Sur Estaban ahí para entregar todo acerca de las historietas Destacar también el estreno de Janequeo el día sábado en Comic Con Y este gran stand de Batman Que tenía como gran protagonista a Enrique Alcatena Uno de los grandes historietistas e ilustrador argentino Que trabajó para DC Comics y estuvo dibujando al mismo Batman, Flash, Green Lantern Entre otros Con grandes figuras de El Murciélago Batman serie animada, Catwoman, Harley Quinn El Batarang Entre otras grandes novedades que se mostraron en este increíble stand Homenaje total a uno de los héroes más míticos del mundo de los cómics El Murciélago de Ciudad Gótica Y para finalizar La zona de ilustradores y también la zona cosplayer En donde pudimos por primera vez degustar del trabajo de muchos de los grandes exponentes de nuestro país En el mundo del cosplay Cada uno tuvo su stand Fueron bastante bien atendidos por la organización Lo cual se destaca y se valora en demasía Según los propios comentarios De los muchachos que fueron y que estuvieron ahí mostrando parte de su trabajo Vendiendo prints y compartiendo con la comunidad geek y con sus fanáticos Así termina Comic Con 2019 Con un balance entre positivo y negativo Con diferentes cosas Muchos puntos positivos En los cuales se mejoró Y también otros negativos que no hubo mucha solución Pero aún así Más de 50.000 personas disfrutaron De este evento familiar Con los cosplayers Que básicamente hacen esta fiesta De Comic Con en Chile De der tids a todos Dezt.000 personas disfrutaron